¡Aquí viene el trato amante! Aquel que quisiste un tiempo, creías que me habías matado Pero les falló el intento, yo no soy rastro, los dejo Para que me lleve el viento, aquí me tienes el mismo cuento Ni más afuera, ni más adentro Cada vez que vengo a verte, te pones de mala gana Quieres mirar de muerto, ya me matarán mañana Pero he de tener el columpio, la entrada y la buena rama Y enviar la casa por la ventana, no soy borrego y me sobra lana Me voy a subir a lo alto, pero donde tú me veas Presumeles a los otros, conmigo te mandaneas Y aunque te deshumada, ya se ve que te coqueas Y yo te estorbo aunque no lo seas Te digo reina, aunque no lo seas Cada vez que vengo a verte, te pones de mala gana Quieres mirar de muerto, ya me matarán mañana Pero he de tener el columpio, la entrada y la buena rama Que quitar la casa por la ventana, no soy borrego y me sobra lana